Sed bienvenidos fanáticos del dibujo a una nueva sesión de dibujo técnico paso a paso. En el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio de perspectiva cónica oblicua. Tendremos dos puntos de fuga y vamos a representar esta figura. ¿Qué tenemos? El plano de cuadro y a 30 grados la planta de la figura con su alzado. Se ve fácilmente la figura, no es complicada, es una especie de escalera de dos escalones o una especie de asiento con un respaldo. Estaremos colocando la línea del horizonte y la línea de tierra a 75 milímetros para a continuación colocar el punto del observador. Tenemos la línea del horizonte. Y aquí colocaremos los 75 milímetros que separan la línea de tierra. Y además vamos a tomar este punto como este de aquí, con lo cual a 40 colocaremos al observador. Y este punto, que es este, nos servirá para colocar la planta. Ahora tenemos 30 grados. Tenemos 30 grados a este lado. Estos serían nuestros 30 grados. Y como la pieza tiene aquí 90 grados, pues haremos una perpendicular. Y lo que sobre, pues serán 60 grados. Y lo que sobre, pues serán 60 grados. Medidas que vamos a colocar en esta planta. 50 grados en esta dirección. Y 20 y 20 en la otra. Completamos por paralela. Y aquí tenemos la planta. Lo siguiente que nos interesa son los puntos de fuga. Para eso trazaremos una paralela a este y a este por el observador. Y una vez hemos llegado aquí, llevamos esos puntos de fuga hasta la línea del horizonte. Y aquí tendremos el punto de fuga 1 para todas las líneas que llevan a esta dirección. Y el punto de fuga 2 para todas las líneas que lleven a esta dirección. Se nos va a quedar chiquitita. Muy chiquitita. Lo primero, estas dos al punto de fuga. Y al punto de fuga. Y al punto de fuga. Solo puedo llevar al punto de fuga las líneas que salen del plano de cuadro. Que no es ni esta, ni esta, ni esta. Pero yo puedo prolongarlas. Y si la línea fuera esta de aquí. Como sí que llega al plano de cuadro, puedo enviarla a la fuga. Y me saldría esta línea. ¿Eso para qué me sirve? Pues fijaos. Yo no sé dónde está este punto de inicio. Pero como este punto de inicio es el corte de estas dos líneas, si estas dos líneas son las mismas líneas fugadas, este vértice pasa a estar aquí. Y puedo hacer lo mismo con el resto. Igual si envío a este punto de fuga, tendré una línea que va a empezar aquí. Este vértice pasa a ser este. Y para acabar de cerrar, la llevo hasta el plano del cuadro y la envío a la fuga. Y tengo ya aquí la figura. Este vértice, este vértice. Este de aquí. Este de aquí. Y este de aquí. Y aquí están definidos mis dos, lo que eran antes, mis dos rectángulos de los escalones. Para que se vea mejor, puedo repasar ya la parte que va a quedar vista. Serían estos dos trozos de línea. Y los dos de detrás, que van a ser discontinuos. El del medio, este de aquí, no lo repaso porque en realidad no está ahí. Es una lista que se ve en planta, pero va a estar aquí y aquí. Entonces, no me hace falta. Alturas. Tenemos dos alturas, 30 y 55. Y solo podemos medir en la línea que toca el plano del cuadro. Así es que las alturas solo las puedo medir sobre esta línea. Mediremos los tres, 55, que es la altura total. Y desde abajo, los 30, que es el primer escalón. Bien. ¿Qué sabemos de este primer escalón? Pues que, según la planta, la figura que me tiene que salir es esta. Yo he subido los 30 y tengo este vértice. Y desde ahí voy hacia un lado y hacia el otro. Es decir, desde este punto saldrá una fuga y a la otra. Y el 55, que está aquí arriba, en realidad no es ningún punto de la figura. Sería como si prolongara estos dos y tuviera este. Pero si yo envío a la fuga, sí que en esa dirección tendré el lado que estoy buscando. Así es que desde aquí también me vamos a buscar. La fuga. Y ahora, fijaos. Tengo esta parte, que es esta línea. Tengo esta dirección y tengo esta dirección. Como tengo este en el suelo y tengo este también, voy a subir los dos hasta que encuentres las líneas fugadas. Desde este vértice, subo y subo. Y estos cuatro cuadrados que nos quedan aquí, tres cuadrados serían la parte que necesito y este de aquí, que es el primero, es el que no me sirve para nada en cuanto al resultado final de la figura. El proceso ha sido imprescindible. Puedo repasar si quiero esta cara ya. No me la va a tapar nadie. Lo malo de repasar es que se ensucia el dibujo, por eso hay que repasar al final. Pero, como si no, es más difícil de ver con tanta línea, pues para que lo tengáis claro, lo repaso ahora. Y ahora tengo este lateral. ¿Qué pasa desde ese lateral? Pues que desde todos los vértices salen en dirección a la otra fuga. Una ya la tenía hecha de antes, pero no tengo ni este, ni este, ni este. Pues vamos a enviar desde esos tres vértices a la fuga contraria. Y como tengo la planta, la cara del fondo, puedo hacer lo mismo que aquí, subir hasta que encuentre las verticales que le tocan a cada uno. Ya tengo las tres verticales. Tengo ese punto, que es este de aquí, lo enviaré a la fuga. Tengo este punto de aquí, el último, que es este, y lo enviaré a la fuga. Bueno, en realidad, mira, este no haría falta ni enviarlo a la fuga. Si yo conecto este y este, debería coincidir con la línea fugada, porque son las dos verticales subidas. Y efectivamente, vamos a repasarlo ya. Este sería este. Y de aquí, pues vamos a hacer ya este trozo, que sería la otra parte del escalón. Conectamos, o repasamos, mejor dicho, las verticales que ya teníamos hechas. Solo la parte que nos interesa. Y ahora simplemente hay que repasar esta, esta, esta y esta para terminar la figura. Y tenemos aquí la escalera, banquito o lo que sea, de dos escalones, en perspectiva cónica oblicua, con dos puntos de fuga y el observador a 40 milímetros desde la esquina esta de aquí. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda. Ya sabéis, suscribiros al canal, darle a la campanita, compartir con vuestros amigos, enemigos y demás criaturas del universo y sed felices, sed felices y aprended dibujo, que básicamente es lo mismo. y en la campanita. Gracias.